Es mi enfadad, es mi enfadad, chaval. La vida va a cambiarles. Digo una cosa. Usted está mediante cemento forro. ¿Tiene plata? No. Bueno, ¿tendrá algún familiar en el sur con un búnker donde fondearse? ¿Algún pariente en extranjero donde se puede escapar? No. ¿Sabe qué, señorita? Entonces yo no sé cómo podría ayudarla. ¿Se la van a llevar presa? No. Mucho, mucho peor. Va a tener que pagar. ¡Mentira! ¿Sí? ¿Sí? La mijita sobrepasó el tramo de impuestos a quien le correspondía. ¿Sabe qué? Usted figuraba ganando sobre dos palos por cuidar a unos cabros chicos, colocar tendidos eléctricos, hacerse cargo de unos paneles industriales, además de limpiar hornos de una panadería. Es que desde chiquitita me encantaba arreglar cosas. Me encantaba arreglarme las manos, arreglarme los pies, arreglarme el pelo, arreglarme mi ropa, incluso arreglarme el piso ni a mi papi. Pero lo que no sé arreglar... ...son los cóndoros. En el servicio van a estar encantados de conocer todas sus habilidades, mijita. ¿Y qué puedo hacer? ¿Sabe que yo no veo mucha alternativa, a menos que la persona que le pidió todas esas boletas la ayude a pagar la multa. Ahora, que si usted lo permite, nosotros podríamos... apretarlo un poquito, ¿me entiende? ¡Hijo! ¿Quién es mi primo? El Freddy es mi primo, él me va a ayudar, yo estoy segura. ¿Sabe que yo no confiaría tanto en los parientes? Son los primeros en apretar cachete, cuando pasa una de estas cosas. Ahora, que si usted me lo permite, nosotros podríamos aplicar un poquito de... ...nicromacia manual. Y... ...saltarín con el billete al tiro. Pero la corriente no va a servir, porque a él le gusta morder los cables. Tiene que ser otra cosa. ¡Val, trágate! Mire, quiero aclararle algo, señor contador del restaurante Disco Pad Bar, el gato tuerto. Dígame, huachita. Mi intención es salir de este hoyo donde estoy metida, sin tener que matar a nadie. Así que, Valesca, Patricia, ¿puedes llevar al contador del... Bueno, a la puerta, por favor. Como quiera. En todo caso, le digo, mi hijita, que cuando quiera zafar al papá fisco, no se olvide pasar por... el restaurante Disco... Pup... Bar... ...el gato tuerto. Permiso. ¡Suscríbete al canal!